Este fin de semana se va a estar desarrollando en San Carlos Sur el tercer torneo tifoncito de fútbol infantil del Club Deportivo Unión Progresista. Va a comenzar, de hecho, hoy viernes ya comenzó. Así que bueno, si estás ahí en San Carlos Sur y notas mucho más movimiento de lo habitual es justamente porque se está desarrollando este torneo, que va a llevarse a cabo tanto viernes como sábado y también, por supuesto, el domingo con muchísimos clubes, mayormente muchos clubes de la región o de la zona pero también hay clubes de otras provincias y también este año con presencia internacional con un club que va a venir de Uruguay para participar del torneo del tifoncito. Mañana tenemos el acto inaugural al mediodía, así que después la semana que viene te vamos a estar compartiendo todo lo que nos deje este torneo tifoncito del Club Deportivo Unión Progresista. De San Carlos Sur vamos a San Carlos Norte, vamos a hablar de Esportivo Norte porque el equipo San Carlino este fin de semana va a jugar como local por una nueva fecha de la Liga Las Colonias y aquellos que sigan al equipo, es una linda oportunidad como para ir a alentar a Portivo. El fin de semana pasado jugó por la fecha 3 ante Quilmes de Frank esto fue en Empalme San Carlos con victoria por 3 tantos contra 1 Cristian Rosales, Cristian Kuchen y Matías Schneider los goles del equipo San Carlino que obtuvo su segunda victoria en el campeonato la fecha, no la anterior sino la primera, había ganado 2 a 1 ante Polideportivo Sauce y después había quedado libre así que son dos victorias en dos presentaciones para Esportivo Norte también en Empalme San Carlos hubo goleada del local de Estrella Roja de Empalme por 5 a 0 a Central Matilde así que, bueno, un buen resultado para el equipo de Empalme que es el único líder que tiene este campeonato con 9 puntos en las Tunas, Independiente de las Tunas empató 5 goles contra Polideportivo Sauce y Unión de Santa María le ganó 3 a 2 a Barrio Norte de Frank quedando libre en esta oportunidad Deportivo Hesler como decíamos, Estrella Roja de Empalme San Carlos es líder con 9 puntos seguido por Esportivo Norte y Unión de Santa María con 6 Polideportivo Sauce tiene 4 Deportivo Hesler, Barrio Norte de Frank y Central Matilde tienen 3 unidades Independiente de las Tunas tiene 1 punto y Quilmes de Frank por el momento no tiene unidades El cronograma para el próximo domingo atención para la gente de San Carlos Norte La actividad arranca a las 12.30 del mediodía con el encuentro de reserva porque este año también han incorporado partidos de reserva Esportivo Norte jugará contra Estrella Roja de Empalme San Carlos lindo partido a las 14 horas jugarán Deportivo Hesler frente a Estrella Roja justamente que es un lindo partido este también para ir a ver porque Deportivo Hesler es uno de los clubes por ahí que no sé si histórico pero es un club que hasta hace no mucho competía en la Esperencina mientras que Estrella Roja tal como estuvimos comentando es el único líder que tiene el campeonato y a las 16 horas Esportivo Norte juega contra Unión de Santa María que si no me equivoco estos son los últimos campeones del torneo de la Liga de las Colonias así que también es un lindo partido a las 16 horas Esportivo Norte ante Unión de Santa María Actualidad de la Liga de las Colonias para la gente de San Carlos Norte que nos escuche, que nos sigue y que este fin de semana para festejar las fiestas patronales tiene este plan de ir a la cancha el día domingo a alentar a Esportivo que nos escuche, que nos escuche, que nos escuche, que nos escuche